está caliente, bajo los códigos de la calle, código de la calle, vamos a ver, me escribe por aquí mi amiga Marta, dice un código de la calle, dice Marta, mi amiga Marta, profesor, si usted está enamorado de una muchacha, nunca le enseñes fotos que te envía tu ex no, jamás, como es, yo fui a una boda de un pana que nos enseñó a todos, a la tipa, como él le dijo cuando la conoció, conseguí una tipa en el rally del borracho, y nos enseñó fotos de ella, ella en ejecución, ella así, ella así, él se casó con ella, como así, ya ustedes la habían visto, estamos todos en la boda, estamos todos en la boda diciendo, si se casó bien fulano, porque mira, esa tipa hace tal cosa, Dios mío, bueno, vamos a ver, dice por aquí Ariel Guzmán, código de la calle, el de vol, me dicen el de vol, que es lo que es el de vol, para el equipo, así es que con el de vol para el equipo, claro, al ver, sale con una chamaca que está buena, dice, con Irina, con Irina, con Irina, yo no puedo salir, no puedo salir, si no va mi amiga, entonces la amiga, Irina lleva a Diana, te pasate, al ver, al ver, al ver, te pasate, te voy, te volvete, explícame el de vol, como decimos en Puerto Rico, totalmente innecesario, va a salir una muchacha que está buena, buena, entonces no toquen con mi amiga, pero la amiga, hay que querela, a la amiga tú tienes que quererla o agradecerle o conocerla de toda la vida para tú más o menos decir hola mi amor o que tú veas tú para el equipo tú dices vámonos y tú dices ya vámonos cuando uno estaba más joven Correa uno le decía por ejemplo no, 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 por ahí lo que vamos a hacer me voy a besar yo primero pero después ustedes, oye ya es la dinámica porque esa amiguita que hay que quererla fíjense que no se le ha hablado ninguna palabra descompuesta no, no, evidentemente hay que quererla esa amiga hay que quererla esa es la que tiene el vehículo grande que llega lejos es la que el papá tiene en la casa en Jarabacoa la villa en Jarabacoa que la dejan salir a ella no, si va fulana porque todas las madres, las amigas saben que fulana es tranquila, no es que tranquila es que hay que quererla hay que quererla Dios mío ok, Irina Irina y las mujeres las mujeres cogen su devol también claro 100% pero no como ustedes ustedes lo hacen así sin juicio uno más cuidadoso por ejemplo las mujeres que son como yo no se llama devol porque es que uno elige uno pero ese no es el tema oigan esto ustedes saben otro código oh ustedes saben otro código ajá que para mí edique súper de la calle que hay que cumplirlo al 100% si no no sé desaparécase lo que usted y yo hablamos en risa y gozadera y en confianza no lo uso en mi contra no estamos discutiendo claro no por ejemplo nunca nunca aquí te están aplaudiendo dame un ejemplo Irina que no entiendo oh por ejemplo si tú estás en mi casa y estamos eh y yo vengo y qué sé yo eh me pasé de trago y te digo wow me siento como mal como que estoy bebiendo mucho mira ayer bebí también manita pero no mañana lo arreglamos entonces un día en discutidera loca tú sabes que tú tienes un problema con el alcohol tú me lo dijiste tal día jajajaja me lo dijiste acuérdate o sea entonces adelante de la gente algo que te dije en privado desahogándome ajá muy bien eso es un odio vamos a ver dios mío dios mío esto si está caliente código de la calle dice Ariel Guzmán profesor un código de la calle cuando tú vayas a salir con una compañera de trabajo no se lo diga ni a tu sombra nunca te queme con las demás chicas ya lo sabes vamos a preguntarle a la santiaguera si ella tiene si sabe algún código exactamente código lady mira eh Correa estaba diciendo algo y yo mira Correa estamos pasando mucho trabajo con esta pandemia para estar pasando trabajo con gente que está de mal locuro eso te lo digo con todo el corazón no nos podemos estar sacrificando respecto no no estamos para sacrificar no no la amistad la amistad soporta no no Correa mira como estamos nosotros trancados y tú me vas a decir a mí que la primera salida que yo tenga de la cuarentena va a ser para sacrificarme por otro anón perdón a ti te gustaría que una amiga tuya en tu primera salida con el hombre que tú lo ves y tú dices wow a ese le paro tres, dos años un hombre así y que se suspenda porque una amiga tuya no quiera sacrificarse pero es que no no somos niñas chiquitas tampoco bueno pero es el caso en el caso hipotético el que se da señores Jochi el que se da pero yo creo como que tú sabes mucho sacrificio para nada Jochi otro código de la calle el derecho a vista como así el derecho a vista si yo voy a buscar un dinero un cheque una cosa que es de una búsqueda que no hay algo de mi sueldo le toca el año un guito así ya ya entiendo ay Dios mío ay papá mira dice José Armando dice José Armando que es un gran admirador de Lady gran admirador de Lady que justamente ayer tú estabas haciendo un live y hice uno don Jochi saludos para él de paso y para bueno José Armando está está realmente un seguidor tuyo miren chicos un señor que ustedes ven por ahí ¿sabe quién es? ¿a dónde? oh sí ¿ustedes lo están viendo? sí ¿quién es? él está mirando él está callado porque quería ver cómo era el asunto es el papá del doctor José Raúl Nova el profesor Nova que tecnológico tecnológico y él ya ve ahora don Raúl si usted quiere saludar salude no está callado aunque cuento que no tiene muchos hermanos ahí está ahorita ahorita va a entrar el doctor José Raúl Nova desde el paraíso bueno en Samaná vamos a ver más códigos de la calle vamos a ver por dónde hoy ando 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 Werencordero hay un código de la calle que dice mientras menos sepas menos palos te da en el palacio Correa y eso es si hay una búsqueda si hay una situación rara y tú no estás muy involucrado no averigües mucho ¿quién fue la que trajo esa maleta? ajá de manera que no haya que ir allá sino que no podemos transferir a través de la televisión ¿quién fue la que trajo esa maleta? ¿y quién fue que sacó el papel de fulano? ¿y quién fue que sacó el cheque? ¿y quién fue que lo cambió? si es algo un giro y tú caes tú va a hablar mientras tú lo sepas es mejor recuerda que lo cobrita es más duro y otro código otro código muy importante que se da muy frecuentemente no pregunte con quién es que anda la persona ay, ay, ay eso iba a decir porque usted tiene o sea, si usted no sabe quién es no pregunte quién es simplemente salude hola, hola jota es cierto que dice jota porque en un 80% de probabilidades tú le vas a preguntar a con quién ella anda ya esos son códigos de la calle hay otro código de mujeres ¿cuál es? por ejemplo si Irina y yo que nos conocimos hace poco salimos un día y yo me doy cuenta que la pareja que yo en algún momento salí con quien es hoy pareja de Irina que nos acabamos de conocer o sea, no sabíamos nada esa es dura si yo me doy cuenta que yo en algún momento salí con la pareja de Irina antes de él estar con ella nunca en mi vida se lo tengo que mencionar a Irina no, 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 no perdón al contrario ¿cómo al contrario? tiene que comunicárselo ¡no! Irina, ¿qué te opinas? inicia el debate es que eso depende yo te voy a poner un ejemplo por ejemplo a mí me estaba enamorando una persona y ya era de aquí para allá y bien me gustaba te pusiste seria Irina para decir eso disculpa yo soy seria mi amor de donde tú me encuentres pero yo soy seria ok yo comencé en ese momento no comencé pero ya había iniciado una amistad con una persona con la que al día de hoy ¡eh, guau, la amo! pero en ese momento era una relación inicial o sea, una muchacha bien estábamos trabajando juntas y un día estábamos en Sofía sentadas y yo le digo guau, mira tengo a tu enamorado qué sé yo qué y yo veo que la que estaba al lado mío me topó como que espérate porque ella ya sabía quién era el pana y yo como que no, no, no muchacha no le diga eso a esa muchacha ese es su primer amor su primer todo mira, tú le dices a esa muchacha y se caga esta noche y yo le dije no, pero espérate porque ya yo estoy trabajando con ella ahora mimito yo voy donde esa tip y le digo mira muchacha mira esto yo no sabía este mensaje me está llegando pero eso queda ahí aniquilado no me interesa porque yo ya me he iniciado una amistad con ella que de hecho no habíamos bebido más de 10 vinos en el transcurso de nuestra amistad o sea que ya habíamos salido mucho ya 10 vinos ya 10 vinos pero que ese caso cocinaba mira me había alimentado o sea ya había pasado como que eso que yo decía pero como yo y ya yo había iniciado esa conversación con ese chico y yo dije no, pero espérate yo prefiero terminar eso que no ha iniciado pero que ese caso es diferente pero mira si si el caso que dice Aris claro no es lo mismo es su novio y se encuentra con Irina Irina tiene que decirle Ari antes de que te lo diga porque es así tiene que entrar que el malo del otro antes de que te entere por otro lado tengo que decirte a ti que fulano y yo salimos por eso fue hace tiempo yo no había vuelto a saber de él hasta que te vi con él por si tiene que poner en auto porque si Ari se entera por otro lado de que su amiga tuvo una relación con su novio y ninguno le dijo nada es porque hay algo Jorge ocultando no necesariamente no necesariamente porque puede ser que el tipo te haya significado tampoco para mí que ni siquiera me haya pasado por la mente si ya se olvidó ya se olvidó señor ese tipo de cosas y eso fue en un tiempo pasado y eso ya terminó ¿por qué yo tengo que traer ese beef a uno porque tengo que traerlo con la acción yo te comí ay papá esto está caliente si le duele a la tipa todavía ahí sí tú le dices mire espérate déjale eso a las mujeres esa conversación no existe ¿para qué tú atraerlo? si hubo algo eso es como el consulado es como el consulado no le oculte cosas porque si yo salgo con alguien y me entero después que ese amigo con el que salíamos que fuimos a la playa que nos encontramos en Sofía que fuimos al cine tenían amor hace cinco años y se quedaron callados los dos ay mi madre mira Jenny Jenny momento vamos a ver el Twitter quemándose Dios mío bueno Ariel Guzmán ya me manda sus cervezas que están bien frías para el día de hoy dice por aquí Jenny Pequelinda código de la calle las amigas mías no siguen en las redes al jebo mío ni vainita guasá nada que no puede haber nada 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 en ese sentido yo te dije dice por aquí dice por aquí Judith Estefan código las mujeres se hacen amigas de la mejor amiga del novio pero a las amigas a ellas se les pone su distancia con su novio cero checha cero confianza ay papacito Dios mío mientras tanto de recuerdo como siempre el antifludes antigripal antiviral es el único que contiene